Bueno, tengo una idea nueva. Quiero una sandía. Prepárenme una, por favor. ¡Muy fácil! Déjame pensar. La abuela tiene una gran idea de cómo cocinar una sandía. Será muy afrutada. Primero sacamos la pulpa. Agregaré piña, kiwi, fresas y algunas bayas. Cortaré las frutas en pequeños trozos. Ahora solo tengo que diluir un poco de gelatina en jugo de sandía. Y vertemos la mezcla a la fruta. ¡Qué aroma tan delicioso! Ahora llevamos la sandía al refrigerador y esperamos a que endurezca. La cocina casera es buena, pero la chef solo cocina con recetas gourmet. En primer lugar, vertemos la masa de sandía en el molde. También le agregaré gotas de chocolate. Pintaré un pastel para que no se distinga de una sandía de verdad. Un verdadero repostero también es un artista de verdad. ¿Pero qué está haciendo ese chiquito? Yo también estoy cocinando. Para ganar el desafío voy a asar los malvaviscos como le gusta a mi hermanita. Y les agregaré más de sus golosinas favoritas. Pintaré la mezcla de los colores de la sandía usando mis caramelos favoritos. ¡Los nerds! Son tan divertidos. Y esto es muy entretenido también. ¡Excelente! ¡Está todo listo! Bien hecho, nietecito. Gracias, abuela. Chef, da deprisa. Tenemos que terminar. Sí, por supuesto. Ya tengo todo listo. ¡Guau! Veo que se han esforzado mucho. Estoy segura de que todo está delicioso. Es un pastel de sandía. ¡Me encanta! Veo que mi hermanito también ha preparado algo interesante. Estoy segura de que sabe muy bien. Es muy colorido. No tiene buena pinta, pero sabe excelente. Esta sandía se ve muy inusual. Tiene tantas frutas y gelatina. ¡Guau! ¡Esto está delicioso! ¿Te gusta, cariño? Oye, elígeme a mí. La ganadora de esta ronda es la abuela. Estuvo increíble. Oh, sí. La abuela manda. ¿Qué podría dibujar? Siempre he soñado con tener un gatito. Oh, esto va a ser difícil. Voy a hacer una sorpresa. Para empezar, voy a separar la yema de la clara. Agregamos a las claras un poco de azúcar y jugo de limón. Espero que no me caiga el ojo. Es muy divertido batir la clara hasta que se convierta en una espuma blanca. ¡Excelente! Ahora puedo cubrir el bizcocho y preparar un pastel enorme para cortar la forma del gatito. ¡Guau! ¡Qué hermoso gatito está haciendo la chef! La abuela solo tiene una pirámide chueca. Ahora se derrumbó. Pero no importa. La abuela siempre tiene un plan de respaldo. ¿Qué les parece un poco de chocolate blanco? A mi nieta le encantará. Ahora tengo que llevar todo el chocolate a un molde y derretirlo usando un quemador a gas. Luego lo congelamos. ¡Excelente! La abuela es muy fuerte. Es hora de voltear este cubo de chocolate. ¡Excelente! El chocolate se congeló. Es justo lo que necesito. Ahora podré esculpir. Muy bien, cariño. Siéntate aquí. Hoy me ayudarás. A mi pequeña nieta le encantan los gatitos. Voy a hacer una copia exacta de ti. Lo principal es no apresurarse. Voy a hacerlo todo con mucho cuidado y mucho amor. ¡Oh, vaya! ¿Cómo vas, abuela? Mi gatito está casi listo. Además, está delicioso. Solo tengo que pintarlo. Y en lugar de pinturas, usaré chocolate con chispas de arcoiris y Nutella. Por cierto, la Nutella también es de colores. ¡Excelente! Oye, abuela, mira esto. ¿Qué te parece mi gatito? Bien hecho, cariño. Lo importante es el esfuerzo. Muy bien, sigamos. ¿Te gusta tu nuevo amigo? A mí también. Solo tengo que colorearlo. Usaré tinte comestible. Es más rápido y menos azúcar. Muy bonito. ¡Wow! Increíble, abuela. Oh, lo sé, cariño. Oh, vaya. Mira lo que hizo la chef. Estupendo. Estupendo. He terminado. Bon apetit. Pero, ¿cómo lo hizo? Es increíble. Buen provecho, cariño. Guau, qué bonitos gatitos. Espero que estén sabrosos también. Comenzaré con el gatito que preparó mi hermano. Su apariencia no es muy bonita. Y, sinceramente, el bizcocho no me gusta tampoco. Vaya, esto se ve muy bonito. Y es muy dulce. Es un gatito de chocolate blanco. Y aquí viene el gatito de la chef. ¡Wow! Estoy encantada. Esto es súper delicioso. Elijo el pastel de la chef. ¡Ganaste! Oh, bravo. Merci beaucoup. En esta ronda, quiero que me preparen un pastel de Lego. Entendido. La abuela es una maestra haciendo pasteles. Voy a preparar un pastel en forma de un personaje de Lego. Lo decoraré con mucha crema deliciosa. La crema está casi lista. Ahora tengo que agregarle los colorantes comestibles y puedo continuar decorando nuestro muñeco. Solo miren qué hermosas son estas cremas. Hmm, me estoy olvidando de algo. Oh, por supuesto, los ojos. Los dibujaré con crema negra. ¡Excelente! ¿Qué está haciendo la chef? ¡Boo! Yo voy a decorar mi pastel con masa elástica. Es perfectamente uniforme y bonita. Ahora es el momento de agregar algunos detalles rojos. ¡Tarán! Mi hermoso pastel de Lego está listo. ¡Wow! Yo también quiero hacer un postre excelente. Para esto, todo lo que necesito es derretir chocolate de colores y verterlo en moldes diferentes. ¡Excelente! Hay que distribuir muy bien el chocolate en el molde. Luego agregaré algunos bizcochos y caramelos. Son los caramelos favoritos de mi hermana. Usaré aliento fresco de menta para congelar el chocolate. Quitamos el molde y ¡listo! ¡Excelente! ¡Vaya, cariño! Lo hiciste muy bien. ¡Tenemos todo listo! ¡Wow! ¡Excelente! Esto me asusta un poco. Su cara me da miedo. Espero que sea delicioso. Muy bien. Probemos. Ah, por desgracia. No me gusta mucho, abuela. Lo siento. Oh, no puede ser. ¡Wow! Este pastel hecho por la chef es delicioso. Está increíble. Gracias, pequeña. Mi hermano preparó un pastel con mis caramelos favoritos. ¡Está delicioso! ¡Excelente trabajo, hermanito! Definitivamente ganas tú. ¡Bien hecho! ¡Sí, gané! ¡Buen trabajo, cariño! Grace, ¿qué vas a querer? ¿Chocolate? Interesante. Creo que todos los participantes saben cómo hacerlo. ¡Empiecen a cocinar! Es fácil. Aquí tengo barras de chocolate de leche. Pero no puedo presentarlo de esta manera. Voy a pensar en algo más interesante. Primero derretimos el chocolate. Ahora necesitaré un tazón y algo de harina. Luego rompemos un par de huevos. Y vertemos un chorro de leche. ¡Excelente! ¿Alguna vez has visto algo así, abuela? Es un invento único para derretir el chocolate en segundos. Rompemos las barras de chocolate y encendemos nuestro aparato. ¡Excelente! El chocolate blanco y el chocolate de leche combinan perfectamente. Ahora tengo que colocarlo todo en una botella para obtener una bonita botella de chocolate. Lo principal es hacerlo con mucho cuidado. Luego congelamos todo con el aliento fresco de mentos. Quitamos el plástico y listo. Muy bien. Ahora voy a rellenar la botella de grajeas de chocolate. Y la cerramos. Grace estará encantada. Tengo que pensar en algo más interesante que el plato del chef o si no él ganará. Y creo que sé qué hacer. Voy a activar mi modo acelerado de amasar. ¿Están listos? Incluso se malogró mi batidor. No pudo soportar esta velocidad. Muy bien. Vertemos la masa en este molde. Luego agregamos el chocolate que derretimos. Y lo cubrimos todo con masa otra vez. Es hora de llevarlo al horno. Estas patatas fritas son deliciosas. Pero tengo que pensar en qué prepararle a Grace. Y creo que tengo una idea. Las patatas fritas son deliciosas y el chocolate también. Entonces, ¿por qué no combinar estos dos ingredientes? Suena increíblemente delicioso. Primero derretimos el chocolate. Este secador de pelo está ayudando mucho. ¡Oh, se me cayó una patata! ¿Realmente será deliciosa esta combinación? Bueno, creo que sí. Y mucho. Entonces tiremos todas las patatas. Y mezclamos bien. ¡Oh, Sophie, Sophie! Es una opción arriesgada. Preparar patatas fritas con chocolate. Yo tengo que hacer un par de piezas dulces para la botella. Voy a hacer la etiqueta de Coca-Cola. Será comestible también. A Grace le encantará. Y luego una tapa. ¡Listo! Aquí está mi pastel. Tengo que sacarlo del molde. ¡Qué bonito resultó! Creo que nunca hay demasiado chocolate. Así que vamos a verter un poco en el pastel. Y voy a decorar la parte superior con trozos de chocolate blanco. A mi nieta le encantará. Mis patatas fritas de chocolate están listas. Ahora las colocaré en la caja de las patatas fritas y ya puedo servirlas. ¡Listo! Ya quiero probar todos esos platos. Muéstrenme sus trabajos. ¡Wow! Todo se ve tan apetitoso. ¿Qué es esto? Patatas fritas de chocolate. Nunca había probado algo así. Están deliciosas. ¿Y qué tenemos por aquí? Pastel de chocolate de la abuela. ¡Wow! ¡Qué delicia! Ella siempre lo hace tan bien. ¿Y qué preparó el chef? ¡Mmm! Se ve interesante. Nunca he comido una botella. Es increíblemente sabrosa. Veamos qué hay dentro. ¡Wow! Son grajeas de chocolate. ¡Me las comeré todas! ¡Fantástico! Creo que el chef gana esta ronda. Sí, decidido. Sí, sabía que la victoria sería mía. En esta ronda quiero que me preparen un pastel. Grace quiere algo nuevo y delicioso. El chef sabe qué hacer. Necesitaré un bizcocho redondo. Cortaré el centro y aplicaré esta deliciosa crema. Repetiré lo mismo con más capas. ¿Y saben para qué corté el centro de los bizcochos? Porque dentro habrá un dispositivo con un pequeño regalo para Grace. Cuando se coma la torta, presionará el botón y el juguete volará directamente hacia sus manos. Ahora tengo que decorar el pastel con crema de chocolate y estará listo. Yo voy a preparar el pastel que mejor me sale. Ya amase la masa. Está perfectamente elástica. Ahora le agregamos un poco de polvo de cacao. Mezclamos bien. Esto es lo más importante. Ya podría ser más sabroso que masa de chocolate. Excelente. La colocamos en un molde para hornear y la llevamos al horno. Sophie, choca esos cinco. Oh, lo siento. Olvidé que tengo las manos llenas de masa. Sí, pero al menos es deliciosa. Yo también tengo un molde por aquí. Abuela, espérame. También tengo que llevar mi pastel al horno. No te vayas sin mí. ¿Cómo funciona? ¿Puedes enseñarme? Bien, tenemos que poner nuestros moldes ahí. Luego encendemos la estufa. ¡Ay, eso dolió! La abuela hará todo sola. O si no, quemarás la cocina. Tienes que ponerlo a 150 grados y esperar. Creo que los pasteles están listos. Sophie, saca el tuyo. Usa un guante. Gracias, abuela. Veamos qué tenemos aquí. Probemos. Bueno, simplemente es una masa líquida. Creo que tengo que meterlo al horno otra vez. Mientras tanto, puedo jugar un poco. Bien, vamos a ver cómo quedó mi bizcocho. ¡Perfecto! Ahora quiero decorarlo con chocolate derretido. Para eso, usaré una tetera. Así es más rápido. Ahora puedo agregar el chocolate. Cortamos una punta. Y vertemos todo el chocolate derretido. Luego lo nivelamos con una cuchara. ¿A qué huele? ¡Oh, no puede ser! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un par de horas? Mi pastel se quemó. Esto apesta. A Grace no le va a gustar. Ni siquiera yo me comería algo así. Abuela, mira qué horror. Perderé. Grace no estará feliz. Pero tal vez pueda arreglarlo de alguna manera. Creo que esta decoración corregirá la situación. No, no funciona. ¡Qué desastre! Yo ya estoy por terminar. Decoraré el pastel con más golosinas de chocolate. Un par de donas. Y más barras de chocolate. ¡Excelente! Ya tengo mucha hambre. ¿Dónde están mis pasteles? Voy a comer algo delicioso. ¿Qué me han preparado? Esto se ve extraño. Y huele asqueroso. Voy a probar un poco. ¡Oh, qué asco! No voy a comer esto. ¡Wow! ¿Qué tenemos por aquí? Es el famoso pastel de mi abuela. ¡Mmm! ¡Sabroso! ¿Y qué preparó el chef? ¡Wow! Es un pastel enorme de chocolate. Y tiene muchas golosinas alrededor. ¿Y qué hay en el centro? ¡Veo algo! ¡Auch! Eso dolió. ¿Cuántos pájaros veo? Bueno, chef. Tu plan no funcionó. Él solo quería hacerte una sorpresa. Grace, ¿estás bien? ¿A quién vas a elegir? ¿Sophie? ¿Estás segura? Está bien. Entonces Sophie es la ganadora. En esta ronda quiero Nutella. Prepárenme algo delicioso con ella. Nutella a mí también me gusta, hermanita. Yo ya he recogido nueces para hacer la Nutella. Yo tengo granos de cacao. Me los trajo un amigo de África. Para empezar, necesitaremos un aparato especial para mezclar todo el cacao hasta que se convierta en una pasta. Vertemos todos los granos y encendemos la máquina. ¡Excelente! Ahora tengo que pelar las avellanas. También tengo un aparato especial para eso. Ahora las mandamos a la procesadora. Procesamos todo y la pasta de chocolate con nueces está lista. Nutella huele increíble. Y sabe aún mejor. Voy a probar un poco. ¡Qué delicia! Quiero comer esto todo el día. Tengo que pelar las nueces. Las recogí hoy día en el bosque. Mis manos no me ayudan, así que usaré algo más pesado. Con el martillo será más rápido. ¡Auch! ¡Eso dolió! Lo siento, cariño. ¡Oh no! ¿Dónde está la Nutella? Creo que me comí todo. Ahora que voy a prepararle a Grace. Se me ocurrió una idea. Voy a derretir chocolate con leche. Lo haré en una tetera para que sea más rápido. Esperamos a que hierva la leche. Mi máquina ha hecho un buen trabajo. Veamos. Esto es Nutella de verdad. Espectacular. Es el momento de decorar. Voy a servir esa pasta de chocolate de una manera muy interesante. Encendemos una vela y la colocamos debajo del tazón donde irá la Nutella. Agregamos malvaviscos dulces. ¡Listo! ¿Pero qué estás haciendo, abuela? ¿Qué dices? Aquí está la última avellana. Y he pelado todas. ¡Excelente! Ahora puedo llevarlas a un frasco. Ya no necesito esta tabla. Y ahora lo más importante. Rallamos el chocolate. Directamente a las nueces. Y vertemos leche en el frasco. Mezclamos todo bien. ¡Y listo! Le pegaré una etiqueta de Nutella. ¿Y qué está haciendo Sophie? ¿Qué pasa, cariño? Todo está bajo control. No puedo apagar la tetera. ¡Está loca, abuela! ¡Oh, gracias! Bueno, ahora escribiré en la tetera Nutella. Y ya puedes probar, Grace. Es exactamente como la Nutella, lo prometo. ¿En verdad prepararán Nutella? Voy a probarla. Hmm, esto se ve extraño. Pero sabe muy bien a chocolate caliente. ¿Qué preparó la abuela? Esta se parece más a una pasta de chocolate. ¡Increíble! ¡Muy sabroso! Veamos qué preparó el chef. ¡Vaya! Es una fondue de chocolate. Probemos la pasta con los malvaviscos. ¡Oh, está demasiado caliente! Creo que en esta ronda gana la abuela. Por fin sabía que te iba a gustar, cariño. Y bien, ¿por dónde empezamos? Quiero patatas fritas. Me encantan. Espero que puedan cocinarlas. Muy fácil. Para eso necesito calentarme un poco. Tienes razón, es necesario. Oh, a mi edad ya no es necesario torcer tanto el cuello. ¿Para qué necesitan calentamiento? Solo necesitan patatas fritas. ¿Para qué cocinarlas cuando hay Pringles? Por cierto, son muy sabrosas. Y es exactamente lo que quiere la pequeña. ¡Qué aburrido! Bueno, voy a empezar a cortar las patatas. Incluso tengo un dispositivo especial para esto. Luego necesitaré queso. Decidí que voy a hacer patatas fritas especiales. Será como en los mejores restaurantes. Incluso un trozo tan largo de queso debe cortarse en partes iguales. Y luego insertamos las patatas dentro de los quesos. Parece que el chef está haciendo algo interesante. Yo también voy a hacer patatas fritas. Las mías serán afrutadas. Para eso necesitaré cortar diferentes frutas en rodajas iguales. Y luego las colgaré para que sequen un poco. Usaré este pequeño tendedero. Lo hice yo misma. Oh, no, creo que me distraje un poco. Accidentalmente me comí todas las patatas que quería darle a Lindsay. Tendré que preparar las mías. No creo que sea tan difícil. Solo cortaré una patata. Ahora necesito aceite. Exacto, mucho aceite. Espero a que caliente. Y luego colocaré las patatas dentro. No necesitas tanta cantidad de aceite, cariño. Es demasiado. Parece que mi fruta está lista. Mis deliciosas y saludables patatas fritas. No sabes nada, abuela. ¿Sabes qué le dará a mis futuras patatas un encanto especial? Un poco de picante. Vaya, estos chetos son muy picantes. Es mejor no comer muchos. Voy a convertirlos en condimento. Y tengo una licuadora especial para esto. Huele increíble. Ahora sumergiré las enormes patatas fritas en mantequilla. Y luego en el condimento. Ahora lo único que tenemos que hacer es freír las patatas. Miren qué belleza. Caliente y tan apetitosa. Se parecen más a chuletas. Abuela, ¿de dónde viene tanto humo? Lo siento, olvidé abrir la tapa. Bueno, ya no son patatas fritas. Ahora son carbones. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. La próxima vez tendrás suerte. Lindsay, es hora de que pruebes los platos. Bien, bien. Ni siquiera probaré estas patatas negras. Están demasiado quemadas. Se ven asquerosas. Prefiero probar estas rojas. Parecen chuletas. Son las patatas fritas más extrañas que he visto en mi vida. Espero que al menos no sean picantes. Claramente me equivoqué. Son demasiado picantes. ¡Ayuda! No me gusta lo picante. La última esperanza está en estas patatas de fruta que hizo mi abuela. Se ven muy ricas. Y no saben nada mal. Abuela, felicidades. Tú ganas esta ronda. Oh, qué bien. Oh, mis huesos. Tengo que dejar de hacer movimientos bruscos. Esta vez quiero un delicioso pastel. Interesante tarea. Recuerdo que solía jugar el baloncesto todo el tiempo. Y yo era el mejor. Hasta que un día cometí una tontería. Estaba jugando y me caí. Y la pelota me golpeó en la cabeza. Me sentí muy, muy humillado. Pero ahora tengo que limpiarme las lágrimas. Puedo manejar esa lesión. Voy a preparar el mejor pastel del mundo. Yo voy a preparar un lindo pastel para la pequeña. Cubriré cada capa cuidadosamente con mermelada. Sí, por supuesto que la preparé yo. Pero no puedo abrirla. ¡Ah, la vejez, abuela! Ya no tienes fuerzas. ¿Ah, sí? No importa. Definitivamente sé lo que me ayudará. Esta cinta adhesiva. Bueno, supongo que no volveré a reírme de ti. Correcto. Muy bien. Una capa de mermelada en el primer bizcocho. Seguro que estará delicioso. Chloe, cariño, ¿por qué no haces tu pastel? Estoy empezando. Voy a hacer un pastel de Minecraft. Para esto necesitaré una base redonda para el pastel. Y cortarlo un poco. Porque en Minecraft no hay nada redondo. ¡Qué espadas tan divertidas! Cuidado, puedes dañar a alguien. Por cierto, aquí tengo una capa de arándanos. Y, por supuesto, azúcar en polvo. Es un detalle delicioso. Muy bien. Ahora tengo que cubrir el pastel de crema. Y luego nivelarlo muy bien usando esta espátula especial. Después cubriré el pastel con esta masa elástica. Así le daré la forma del balón. Y, por supuesto, necesitaremos un texto. Esto estaba escrito en mi balón. Necesito trozos cuadrados de goma de mascar. Usaré de tres sabores. Para que sean de colores diferentes. Rojo, blanco y negro. Es con ellos que pegaré la base del pastel. Entonces tendré un bloque de dinamita de Minecraft. Creo que es una idea genial. Por cierto, la goma de mascar está deliciosa. Esto es muy relajante. Me gusta construir en Minecraft. Olvidé algo. Necesito una pequeña mecha. Ahora puedes elegir al ganador, Lindsay. Todos los pasteles se ven deliciosos. Probaré el primero. En forma de dinamita. Es una idea muy original. Mmm, sabe realmente delicioso. Luego probaré el pastel en forma de corona. Es de la abuela. Tiene vallas y mermelada, como los pasteles de la abuela. Esto es delicioso. Y este pastel se ve muy bonito también. Es el pastel del chef. Me gusta mucho la idea de la forma de balón. Además, sabe muy bien. Chef, definitivamente gana usted. Felicidades. Sí. Ahora me desharé de esa vieja lesión. Yo soy el campeón. Esta vez quiero un plato serio. Por ejemplo, pasta. ¿Pueden hacerla? Pasta, muy fácil. Parece que incluso tengo una gran idea para hacerlo. Primero voy a hervir los espaguetis. A continuación, tomaré una cebolla roja y la cortaré en trozos pequeños. Esto le dará un hermoso color a la pasta. Oh, qué horror. Me dan ganas de llorar. Pero ahora no es el momento. Tengo que poner las cebollas en los espaguetis. Mezclamos bien. Funcionó. Es hora de servir los espaguetis. Ha llegado el momento de tejer. Será hilo comestible. Muy sabroso. ¿Qué piensas? Opino que has hecho mal en usar espaguetis de tienda. Yo prepararé mis propios espaguetis solo. En los restaurantes más caros siempre los preparan ellos mismos. Además, tengo todas las herramientas necesarias. Es hora de hervir la pasta. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Pero tan apetitosa. No se puede distinguir de la comida de verdad. Además, esto es muy entretenido. Solo faltan unas cuantas cosas más y el plato estará listo. Todo esto sabe tan bien. Ya quiero ver el resultado. Miren esto. Incluso hay una mezcla especial para preparar los huevos. Es como jugar con plastilina. Solo que es comestible. Solo que es comestible. Tengo todo listo. Abuela, deja de roncar. Despierta. Oh, gracias, cariño. Mi pasta también está lista. Solo tengo que colocarla en un plato y decorarla con palillos. Sí, todo se ve muy interesante. Pero yo voy a preparar pasta con mariscos y parmesano. Es tan exquisito. Lindsay estará encantada. Por cierto, es hora de que averigüe qué piensa de nuestros platos. Deja de presumir, chef. Todo se ve tan delicioso. Primero probaré la pasta del chef. Me encantan los langostinos. Increíblemente delicioso. Ahora quiero probar el plato de la abuela. Es una idea muy bonita. Me encanta. Pero huelen raro. Y saben aún peor. Demasiadas cebollas. Ahora faltan los fideos de Chloe. Todo está en miniatura. ¡Qué belleza! Y sabe muy bien. Definitivamente ganas tu hermanita. Felicidades. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Me esforcé mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!